A ver si puedo hacer que el Lizard Neste sea mi aliado, eh. Ey, salvalo, Hazza, salvalo, Hazza. Muy, muy buenas a todos. Yo soy Emi, sean bienvenidos una vez más al tercer episodio de la serie del canal. Nos encontramos esta vez en la ciudad de Oren. Tenemos una misión para el clan, ayudar a un compañero. Mientras vemos a este de la cabeza con una Yaxa. Debe ser de las primeras que hay en el servidor, la verdad no había visto otra anteriormente. Y bueno, vean, yo me compré un gorrito. Me compré un gorrito, tenía las coin, y ahí se me acerca un orco verde, grandote, suico, de Blue Sky. Es otro de los clanes bastante grande que hay en el server. A ver, yo me compré un gorrito, miren que bueno que está. Es meti tremenda facha, allá se va al de la Yaxa. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a teletransportar a Ivory Tower. Que un compañero necesita el libro de Odd Whisper, que lo dropea en unas gárgolas level 40 que se encuentran en el pozo de Ivory. Y vamos a matar un poco, intentando que nos caiga. Ya hace días que estamos buscándolo y no quiere caer el libro, maldito. Pero bueno, supongo que va a caer. En algún momento caerá. Si me cae a mí en el momento que estemos grabando, sería genial. Vamos a hacer la prueba. Vamos a recuperar los datos. Los datos. La estética. En este nos vamos a dar en Power, Windwalk, Vampiric y Focus. Focus y Vampiric más bien es para el gato. Mental Shield es para mí. Por si tengo que utilizarlo para que tanquee. Ah, mirá, este tiene muy buenos buffs. Vertexker. Magic Barrier. Mike 3. Shield 3. Holy Weapon. La verdad que una cantidad de buff. Regeneración. Bien, cual ya tenemos. Fuc, ya tenemos. Concentración. Concentración yo soy tan manco. Pero tan manco. Que lo tengo acá. Pero me olvido de ir a comprar el libro. Pero bueno. We Dance. Este también es para el Summon, más bien. Y Acumen 2. Bien. Nos vemos en Ivory ahora en un momento. Voy a tomar la GK. Bueno, estamos acá. Y lo que vamos a matar, para ver si nos cae el libro, son las gárgolas. Esta es level 40. Si hacemos Shift, Click. Common. Bajamos, nada. Siguiente página. Nada. Siguiente página. Y acá está. Acá están los tres libros que tira. Hay un 0.1% de chance de que nos tire el libro. Listo. Esta ya no nos tiró el libro. Bueno, vamos a seguir buscando. El problema acá es que si le pego a esto, vean como se me viene el ojo también. ¿Ven? Porque son cooperativos los bichos. Vamos a matarlo antes de que me pegue la magia. No. Me pegó, pero no me saca mucho. Tengo buena joyería. Es importante en el Inei, yo creo, que incluso antes de la armadura y todo lo demás, las joyas. Porque los magos pegan mucho, las magias pegan mucho. Mucho más que los golpes. Excepto que seas un archer. Si te agarra un archer, podrás tener la mejor armadura y la mejor joyería que te va a partir al diome. Bueno, vamos a ver si podemos que nos caiga el libro. Ya hay uno. Ah, Oscar. ¿Ven? Está todo el clan acá buscando el librito. Si cae el libro, tiro cohetes, ¿eh? Salgo acá al frente de casa, tiro tres bombas y vuelo. No. Uy, 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 me estuño. Dale, gato, dale, gato. Salvame las papas. El stun entra y te destroza. Todo tranqui, ¿a mí? Bien acá buscando el libro. ¡Gracias! Puede ser que cueste tanto boludo este raid en este libro Hay un raid acá que fue un golemcito Parece re heavy igual pero... 44 Que pesado que es el slow boludo Uy encima te arruina boludo Un minuto con la boluera Chupar el cuerpo Que dura un minuto no si a mi ayer o anteayer me tiraron boludo Encima que este orco no corre un minchoto boludo Ni me movia boludo Yo tampoco boludo no puede ser Una babosa No, me molí en los pies vení, vení, vení ¿Dónde estás? Vení rápido, vení A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, allá anda, no nos vio, no nos vio Estaba ahí los pica pies Y la guía, boludo Me estuñó la garbola, no me dejaba mover, si me fué el estuñe me estuñía de vuelta No llegué a terminar el drive boludo que me volvió a tener estuñe, se lo cortó boludo Más SP pa No voy a pensar en eso Más SP Más SP Estás juntando SP papá, exactamente Bueno, espero que les venga gustando Y mientras Vemos esta parte que la edité Para que pase en cámara rápida Porque es eterna, es mucho moveo Mato muchos mobs Demoro bastante Les quiero comentar un poco De cómo son estos videos Por qué son de esta manera Porque a mí la verdad Sinceramente Me gustan Muy poco los videos que Son Puro pvp Donde vos sos un genio Y siempre matás a mil Y nunca te matan Y eso en realidad No pasa tan seguido Habrá uno o dos pvp Donde Vos no mueras Y mates a cien O sea Es imposible que Siempre mates Y nunca te maten Entonces Yo muestro Un poco lo otro El farmeo La amistad Hacer clan Pelear con los rivales Pero también Charlar y pasarla bien Eso es lo que a mí Más me gusta de Dineage Y lo que quiero reflejar Con mis videos Espero que a ustedes También les cope Porque Esto es una manera distinta A Dineage Yo no soy crack No soy pro Me cuesta bastante Muero muchísimo Y muestro todo No solo cuando Me salen las cosas bien Sino también Cuando me salen las cosas mal Que por lo general Son el 90% de las veces Bueno Espero que les vengan gustando Suscribanse Denle like Y bueno Vamos arriba A seguir Con toda esta aventura Que tenemos en Dineage Dale Dale Últimas dos gárgolas 30 segundos Que caiga loco Ese no lo tiró Ese tampoco A ver A ver O si Adena Adena Otra gárgola Dale Dale 10 segundos Bueno que este ojo Me tiré algo Por lo menos Dale 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 Nada Ch 1-0 Bueno Dice Mientras duró Todo muy lindo Bueno Mientras venimos llegando acá Ivory les comento un poco de lo que cuesta este libro No se hacen una idea Si nunca han jugado en un server low Lo que cuesta sacar un libro Es algo que se tiene que hacer entre varios Es algo que es divertido Y es la esencia de Dineage Porque en el momento en que sale sos dios Si te cae sos dios Osea Es una felicidad tremenda Que no la tienen los servers pvp Donde vas matas 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 Llega un punto en que la quiteas del server Porque Ya mataste Ya hiciste todo Que esta bueno Es genial el pvp Pero le faltan estas cosas Que si las tienen Este tipo de servidores Por eso es que a mi me encantan Este Este libro Tuvimos varios días para sacarlo Vamos a intentar ayudar a todos los personajes del clan obviamente Hay libros mas fáciles y mas dificil El Death Whisper Justamente este que estamos buscando ahora Hay que matar aproximadamente 1000 mobs Para que te caiga Si Asimismo 1000 mobs Pero bueno Habia que hacerlo Ahí esta Venite Emi que los buffé a los vos Cuando me tengo 8 buff Yo tengo buff en pila todavía Ah bueno Acá la manqué muy bien todos los ojos juntos Uy super slow Super slow Ay acá muero Ay acá muero Dale Da mp Da mp Da mp Ay la acabo de salvar por los pelos Zafé, bueno Ciudad y vuelvo de vuelta Mirá boludo, soy una babosa Soy una babosa Bien, acá estamos una vez más A por ellos Bueno, mientras enganchamos en esta otra parte de farm Que también edito en cámara rápida para que no sea tan pesado Le comento que me preguntaron en los comentarios Si el servidor seguía abierto Si nuestro clan reclutaba Y bueno, lo que nosotros buscamos primero es buena onda Tener gente que se cope con nosotros Juego mucho en clan Si alguien quiere Bueno, me guispea dentro del juego El servidor está abierto Hace poco que empezó Y se está empezando a repoblar Digamos, está creciendo a poco A mí me gusta Yo lo recomiendo Lo dejo en la caja de comentarios Todo lo que necesitan saber para entrar al servidor Espero que les venga gustando el video Y bueno, nada Cualquier consulta Lo dejan en la caja de comentarios Y yo les estaré respondiendo en la brevedad ¿Sí? Vamos arriba Y yo les estaré respondiendo en la caja de comentarios Si me cae a Mico en el momento que estemos grabando Sería genial Vamos a hacer la prueba Si cae el libro Tiro cohetes ¿Sabes algo que acá al frente de casa Tiro tres bombas?